Hola a grabar pues, hay que hacerlo rápido, ves que toda la gente está en la playa, pues a ver mínimo que alguien nos vea pues ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor y espero que estén disfrutando su último día de vacaciones benditos, gloriosos, espectaculares Aquellas personas que todavía tienen vacaciones, pero los que no, pues hay que disfrutar este último día Y no hay mejor manera de terminar estas vacaciones que con un video de arriba de la banda Pues claro, tiene que ser, pero antes de empezar ya saben lo que tienen que hacer, dejar su buen like, comentar este video y compartirlo con todos sus amigos ¿Ven que nadie nos ve? Entonces échenos la mano Como vieron en el título, hoy vamos a platicar de Rápidos y Furiosos parte 8 ¿Ven la octava película? ¿Eso ya no quieren parar? De hecho dicen que va a haber hasta una décima parte, entonces nos falta la novena, nos falta la décima, pero hoy vamos a platicar de la octava Porque primero es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, la octava, obvio Quiero aclarar que en este video no voy a despolear nada, o sea, todo lo que voy a decir es todo lo que está en el trailer Yo ya la vi, las que no la vieron voy a respetarlo, pero no voy a decir nada de lo que va a pasar en la película Excepto una cosa, que después lo van a ver Después de un año de espera, al fin llegó a la octava parte y muchos ya se estaban esperando a ver qué va a pasar Por ejemplo, en la séptima película vimos una de mis mejores escenas preferidas Es cuando van en el avión y todos los carros van adentro y saltan desde el paracaídas ¡Hijo! ¡Qué escena señores! ¡Qué escena! Y por supuesto que en esta octava película no pueden faltar las personas que les falta atención Que son las siguientes Ya no me emociono por esa tal Rápidos y Furiosos 8 Yo ni he visto ni la primera, ni la segunda y no pienso ver la octava O sea, ¿qué pedo? ¿Qué viene ahí? Se respeta, ¿no? Porque es mujer, pero que un hombre lo diga Que ya hay Rápidos y Furiosos parte 8 Y yo ni he enterado que existían esas cosas Piches nacos, ¿qué van a ver eso al cine? Mejor me voy a las 12 de la noche ahí, en medio de la calle Piches carreras todas ilegales Pues sí, güey Déjame decirte, amiguito, que eres una princesa bien hecha Seguro tú eres una de esas personas que se toma selfies a cada rato Que lo comparte, que se pone el pinche filtro del perrito en Snapchat Seguramente eres de esas personas Muy bien hecho, princesa Es que me enoja que no conozca andaba periodo y furioso O sea, sale Bill Dielsen, sale en la roca Sale, se nos murió un personaje muy querido ¿Qué más? Un dato importante, esta película tarda 136 minutos Que bueno, se traducen como en dos horas Porque media hora te la pasan diciendo Película tras película, las películas que van a venir Las películas que faltan, comerciales, comerciales ¿Por qué ponen eso en el cine? ¡Hombre! En esas media hora se acaban las palomitas Tenemos que ir otra vez a comprar Ah, pinche sistema, ya le entendí, güey Los efectos especiales de esta última película son de otro mundo Nunca antes se había visto tantas explosiones Tantos disparos Ya ni en Sinaloa hay tantos disparos Ni en el Señor de los Cielos Rápidos y furiosos, señores Rápidos y furiosos Lleva tu pared a tu desmadre ¿No quieres que venga mi jefe y te dé un levantón, eh? Yo ya te advertí ¡Járele pariente! ¡Járe! ¡Fierro, fierro! Aluminio y lo que sea ¡Calmado tú, buchón! Siento mucho decir esto, pero es la verdad Vin Diesel, o sea Toretto Traiciona a su familia en esta película Así como lo oyeron, la traiciona Y bueno, hasta aquí el video y yo ya me voy ¿Se la creyeron? ¡Dale like, güey! ¡Dale like! Aparece esta mujer que se llama Elena y que está... Entonces Toretto se le une a Elena Y entonces, ¿qué pasa? ¡Cámara! Dijiste que no iba a decir nada de lo que iba a pasar No te pase de lanza, carnal Está bien, no voy a decir nada Pero al final Toretto viene y dice En esta película hay dos cosas raras Una se la voy a decir ahorita Y la otra se la voy a decir más adelantito Ya sabemos que Toretto traicionó a su familia Y con ella también traicionó a Leti Y bueno, y como vieron en el tráiler Viene esta Elena y le da un beso a Toretto Y chulo beso que le da Y dirán a las mujeres Ush, sí, mándalo la chingada Hay un chingo, hay un chingo de Toretto Y no párate ahí en la esquina Todos los matos que... Porque sienten que tuñaron su carro Ya se sienten Toretto No más que Toretto se pasee con Elena Leti lo sigue queriendo como de lugar ¿Qué le diste Toretto? Cuéntanos el secreto Para también aplicarla a nosotros Y estarán de acuerdo conmigo Porque las mujeres de hoy en día Con un like que le des a las nalgas de otra persona Se enojan ¿Por qué se enojan? Solo es un like en sus nalgas Solo es un like Entre más lo traiciona, más lo sigue buscando Eso sí es amor Eso sí es amor Para que aprendas tú Nunca había salido una película de rápidos y furiosos Tan cómica como esta octava Hay chistes por doquier como en este video Dele like, dele like pues Este mi compa sí se le rifó en esta película Porque dijo unos chistes que ni whoever los dice La Roca también se la pasó haciendo chistes Y hablando de La Roca también En esta película exagero mucho Porque sé que está bien Que esté fuerte, que sea mamado Pero en el trailer que nada más ponía el brazo Y los vatos se caían Pues ya está, yo me pongo a hacer ejercicio, ¿no? Ya ni cuando peleó con John Cena Exageró tanto Nada más abría los brazos Y los vatos se caían así Nada más le sacaba la lengua Y los vatos se caían ahí A partir de este momento Voy a decir una pequeña parte De lo que pasa en la película Pero es casi nada Nada más voy a decir el final Nada más No es cierto No es cierto Lo segundo raro que les dije Es que en esta película No sé por qué Pero predice la Tercera Guerra Mundial Y qué raro, ¿no? Porque está a punto de comenzar O ya comenzó O sea Me sorprendió Porque es algo que está pasando En la realidad Y en la película También va a pasar Y creo que es por lo mismo No sé No quiero decir nada No quiero abrir la boca No quiero que me caiga una bomba aquí Pero pues Ahí les voy a dejar eso Ustedes saquen sus conclusiones Yo ya me voy Y los carros Ni se digan Chulada Chulada De carros Salen carros por todos lados Caen de los cielos Salen de la tierra Salen del hielo Salen de donde quiera Salen carros No salen suros No salen bochos No salen chevys Furos Mustang Ferraris BMW Mercedes Esmeraldas Perlas Rubí Ah, no, ¿verdad? Ah, ya, ya, ok Vamos a repetirlo Furos Mustang Ferraris BMW Mercedes Lamborghini Infinidad de carros Que no sé De dónde los sacan 3M1 Para llegar a la escuela Bien chido No, hombre Que chico Y ahora sí El final Amara Dijiste que no íbamos a decir nada El final de este video No de la película Una cuestión Hemos llegado hasta el final De esta película Hemos llegado hasta el final De este video Y espero que les haya gustado Fue muy corto Pero creo que fue muy bueno Porque yo me reí mucho ¿No? ¿No? ¿No fue así? No hay pedo No hay pedo Ya saben que si les gustó Pueden ponerle like En la parte de aquí abajo Comentar este video Y por favor Compartirlo Con todos sus amigos También comenten abajo ¿Qué tal les pareció la película? Bueno, si ya la vieron Y si no también pongan Por si la van a ir a ver También opinen ¿Qué tal les parecen estos videos? Estos videos acerca de películas Para que los sigamos haciendo Pero no me digan Que les haga un video Sobre 50 sombras Sobre Grey ¿Qué voy a poner? Una mujer y yo En la canal Pásense por el canal también Porque tenemos muchos más videos Más de alguno Les va a gustar Aquí abajo están mis redes sociales Por si quieren saber Un poco más de mí Facebook Twitter Instagram Whatsapp No lo pongo Porque no tengo Por aquí también les va a aparecer Mi otro canal Pero bueno Ya me voy a ir Mi nombre es Samuel Cabrera Pásensela bonito Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente Rápidos y Furiosos Porque la otra semana No sé si voy a subir videos Pero Para el otro año En Rápidos y Furiosos 9 Si voy a estar aquí Ya con Toretto aquí al lado Si entienden ¿No? Pásensela bien Y ya Me voy Adiós Le pido Que si me muero Será de amor Y si me enamoro Será de Dios Que Ya wey Corta este video Ya acabo Me están viendo bailando Música 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 Gracias por ver el video.